El dirigente de su instituto esta noche, después de la expulsión de José Offerman, Guadiesa Valera, un hombre del Licea, ya con mucha experiencia. ¿Cuál fue la metodología del juego después de Offerman salir? ¿Qué pasó por su mente? ¿El accionar? ¿Cuál era el gol, digamos, de este partido? No, como tú sabrás, la meta era ganar el partido. Yo tengo gente al lado mío que te va de experiencia, especialmente Nelson Norman, y nada, y tratar de hacer los movimientos correctos en el momento adecuado. En el caso de Jairo Asensio, mucha gente se pregunta, ¿Por qué tan temprano traerlo a lanzar? Bueno, nosotros hablamos temprano con él, y él dijo que estaba preparado para cualquier situación, y como todos sabrán, él fue el caballo de batalla de nosotros durante toda la temporada. En el caso, ya que lo coloca solamente un partido, de ser los campeones del béisbol invernal dominicano, ¿les da presión, les da tranquilidad ganar hoy? ¿Cómo se sienten esos ánimos? Bueno, como tú sabrás, un poco más de tranquilidad, porque tú sabes, hay que jugar dos partidos, pero nada, nosotros tenemos que seguir jugando el día a día, y jugar picheo por picheo. Así que los ánimos están buenos para mañana. Perfectamente, bien, bien, ánimo, los muchachos, tú sabes cómo jugaron, y estamos, tú sabes, en armonía, y creo que si Dios quiere, todo nos saldrá bien en el próximo partido. ¿Cuál fue la clave de hoy? ¿El picheo, el bateo por turno, la combinación de ambos? Bueno, como tú lo acabas de decir, yo creo que la combinación de ambos. Tuvimos el batazo a la hora buena, con dos aos de Pérez, y el picheo, como ha estado todo el año, tú sabes que nosotros, yo puedo decir que estamos donde estamos, porque el picheo de nosotros fue un caballo durante la temporada. Bueno, gracias y felicidades, jabalero. Gracias a ti. Seguimos con más.